No pierdas tu identidad es común encontrar hoy en día gente luchando con problemas de identidad hombres que se creen mujeres mujeres que se creen hombres y al fin y al cabo no obedecen a Dios la Biblia dice en Génesis 1 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. No tienes que luchar con un problema de identidad tienes que saber quién eres.